Spourense será la anfitriona del IX Congreso Internacional de Ferias Iberoamericanas, que se celebrará entre los días 24 y 26 de abril. Bajo el lema, las ferias como puente de cooperación internacional, se reunirán en nuestra ciudad 150 directivos de los recintos feriales y de empresas vinculadas con la organización de ferias, congresos y eventos de España, Portugal y América Latina. Los participantes abordarán la actualidad ferial desde distintas perspectivas, situación del mercado en América Latina y Europa, organización de ferias por parte de empresas privadas, promoción, marketing o medio ambiente. Gracias.